El libro Las Palomas de Guillén es una obra memorable para el escritor espirituano Julio Llanes. El texto se apropia de la voz del poeta nacional para reconstruir su vida. En el capítulo Canción de Paloma y Lluvia, acerca al lector a los vínculos entre Ernesto Guevara y Nicolás Guillén. Un semanario argentino le pidió un poema para el Che y Guillén se negó de inicio porque a él no le gustaba hacer poema por encargo. Pero después hizo un soneto que fue famoso, que ese soneto donde él habla de Che Guevara, dice como si Martín su mano pura, ese era el famoso poema de Guillén al Che. Ernesto Guevara confesó en múltiples ocasiones la pasión que sentía por la obra de Guillén. De ella apreciaba la cubanía y la fuerza de los versos para decir la verdad. Cuando Guillén regresa a Cuba, dice él que no se había quitado el polvo del camino, cuando ella lo está invitando a hacer un recital de poesía en la cabaña. En los primeros años de la revolución se publicó el libro Pasajes de la Guerra Revolucionaria de Ernesto Guevara. En ese momento Guillén y Fernández Retamar le pidieron al Che que ingresara a la UNIAC. Dice Guillén que el Che lo miró con una sonrisa irónica, de labios semicerrados. Y bueno, se negó. Él incluso no cobró ni los derechos de autor, porque él no se consideraba un escritor. Aunque todo el mundo coincidía en que el Che pulía y trabajaba sus textos como hace realmente cualquier escritor. Entre los poemas dedicados a Ernesto Guevara por Nicolás Guillén está Che, comandante. El pueblo cubano despidió al guerrillero heroico con los versos de nuestro poeta nacional. Espéranos, partiremos contigo. Queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives. Che, comandante. Amigo. Jenny Fleites, noticiario en marcha.